No se puede consentir que trabajadores públicos sean entregados a manos privadas. Eso no solamente implica una precarización en sus condiciones de trabajo, eso continúa una dinámica de destrucción de lo público por parte de las administraciones del Partido Popular. Hay también un elemento fundamental que es la defensa de la cultura. Me explicaban los trabajadores que en la zarzuela la entrada más cara no pasa de los 45 euros, mientras que en el Teatro Real vemos entradas de 300 euros. ¿Cuánto tiempo las entradas de la zarzuela van a seguir siendo accesibles a todos los públicos cuando empiece a estar efectivamente absorbido por una fundación privada que gestiona el Palacio Real? Creo que es fundamental defender lo público, defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y para nosotros es un honor estar aquí apoyando unas reivindicaciones que es defender no la calidad de sus puestos de trabajo, sino la dignidad de la cultura pública y de un servicio público que es algo fundamental para toda la sociedad. Señor Iglesias, ¿por qué ha decidido hoy hacer sus manifestaciones del 1 de mayo en esta protesta? Para nosotros es fundamental ser útiles a los trabajadores. Creo que en el Teatro de la Zarzuela hay un conflicto en el que los trabajadores están defendiendo la dignidad de lo público, la dignidad de sus empleos públicos y para nosotras y nosotros es fundamental poder estar con ellas y con ellos. Hay muchos conflictos que revelan que en este país la resolución de la crisis no ha llegado para todo el mundo, que son muchos trabajadores y trabajadoras los que padecen privatizaciones, los que padecen la precariedad y nosotros vamos a estar allí donde estén los conflictos para ser útiles.